Viene un tema para que usted lo baile, para que usted lo goce, para que usted lo disfrute. Un tema que nace de la autoría de Omar Bultrón en los Cerritos de los Pozos y lleva como título la historia de Chano Barba. Chano Barba Si viera su movimiento cuando escucha un acordeón, si viera su movimiento cuando escucha un acordeón. La historia de Chano Barba, esa la conozco yo, la historia de Chano Barba, esa la conozco yo. Es un viejo enamorado que anda como un picaflor, es un viejo enamorado que anda como un picaflor. Yo lo veo todos los años, pa' la fiesta patronal, yo lo veo todos los años, pa' la fiesta patronal. Y si Vegas ya nos dicen, ese huevo quiere sal. Y si Vegas ya nos dicen, ese huevo quiere sal. La gente que va a la fiesta va dispuesta para rondear, La gente que va a la fiesta va dispuesta pa' randear Y si ven a chamo dicen, ese huevo quiere sal Y si ven a chamo dicen, ese huevo quiere sal Este viejo se hace un caso pobrecito, más bultrón Este viejo se hace un caso pobrecito, más bultrón Que lo agarra sombrerazo, si no toco el acordeón Que lo agarra sombrerazo, si no toco el acordeón La gente que va a la fiesta va dispuesta pa' randear La gente que va a la fiesta va dispuesta pa' randear Y si ven a chamo dicen, ese huevo quiere sal Y si ven a chamo dicen, ese huevo quiere sal Este viejo se hace un caso pobrecito, más bultrón Este viejo se hace un caso pobrecito, más bultrón Que lo agarra sombrerazo, si no toco el acordeón Que lo agarra sombrerazo, si no toco el acordeón ¡Suscríbete al canal! Siempre para el mes de agosto Siempre para el mes de agosto, siempre para el mes de agosto Yo me toco el acordeón En la fiesta patronale, en la fiesta patronale Que se ve el acerrito Siempre para el medio agosto, siempre para el medio agosto Yo me toco con su amigo En la dieta patrónale, en la dieta patrónale que se mueve el cerrito Yo me toco con su amigo En la dieta patrónale, en la dieta patrónale, en la dieta patrónale que se mueve el cerrito Yo me toco con su amigo La historia no guarda, esa la conozco yo La historia no guarda, esa la conozco yo Es un viejo enamorado que anda como un picaflor La historia no guarda, esa la conozco yo La dieta patrónale, en la dieta patrónale, en la dieta patrónale, en la dieta patrónale que se mueve el cerrito La dieta patrónale, en la dieta patrónale que se mueve el cerrito La dieta patrónale, en la dieta patrónale que se mueve el cerrito La dieta patrónale, en la dieta patrónale que se mueve el cerrito La dieta patrónale, en la dieta patrónale que se mueve el cerrito La dieta patrónale, en la dieta patrónale que se mueve el cerrito Siempre para el mes de agosto, siempre para el mes de agosto Yo me toco con chavito En la fiesta patronale En la fiesta patronale Que se le dan los cerritos Siempre para el mes de agosto Siempre para el mes de agosto Yo me toco con chavito En la fiesta patronale En la fiesta patronale Que se le dan los cerritos ¡No! 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 ¿Cómo viste? ¿Cómo viste Satchuruca? Ariel Sánchez Ahora Ariel Anancio Y como dicen los címbales Y decimos, arriba, 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 la mamá arriba ¡A la bonita Xenche! ¡Cocarello mío! Siempre para el mes de agosto, siempre para el mes de agosto Yo me pago a Tranchadito En la fiesta patronal, en la fiesta patronal Que celebran los cerritos Siempre para el mes de agosto, siempre para el mes de agosto Yo me pago a Tranchadito En la fiesta patronal, en la fiesta patronal Que celebran los cerritos ¡Florencio Martínez! ¡Arriba el mes de agosto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!